Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado Oye, qué bien lo hacen, ¿no? Sí, la verdad no pensé que tuvieran este nivel Lo que hacen es impresionante, Mónica ¿Y tú dices que Luna va a participar en esto ahora? Como si no la conocieras Como un perro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot Es callante en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Se llevó mi corazón No soy buena Soy la mejor ¡Gracias! ¡Gracias!